Durante el mes de octubre de 2022, el programa Níos del Instituto Distrital de las Artes realizó la primera Bienal Internacional de Arte para Primera Infancia de Bogotá. Durante 23 días, se realizaron más de 80 actividades que contaron con invitados nacionales e internacionales. La Bienal estuvo dirigida a creadores, artistas, maestros, así como familias y niños y niñas menores de 5 años. Contó con una participación de más de 12.000 personas en sus múltiples actividades. La Bienal se desarrolló a través de cinco componentes. El componente académico que incluía ponencias, charlas y talleres en torno a cinco temas. El arte, el desarrollo y la primera infancia. La creación musical y escénica para los niños más pequeños. La creación literaria. La creación de contenidos digitales especializados para la primera infancia. Y la creación de espacios físicos y lugares artísticos para los niños y niñas de primera infancia en la ciudad. El segundo componente que denominamos circulación artística para la primera infancia. Contó con obras escénicas, musicales y performance de colectivos nacionales e internacionales. Como Ornan Braier de Israel, Segnimosi de Italia. Colectivos nacionales como María de Sol Peralta, Tu Rockcito, María Mulata. Y otros colectivos de escénicos y musicales que compartieron sus obras con los niños y niñas de la ciudad. El tercer componente denominado Plástico Visual contó con una exposición muy particular e innovadora en Bogotá. Que se denominó Crear, Sentir y Jugar. Con obras de colectivos españoles como CreaTectura, Escuela Imaginada. Y colectivos colombianos como Zorro más Conejo y el programa Nidos. Que crearon obras especiales para los niños y niñas de primera infancia donde los niños y sus familias podían jugar, interactuar, mover, transformar las obras. Y en ese sentido el componente fue totalmente innovador para la ciudad de Bogotá. El componente de intervenciones en calle llevó obras artísticas, escénicas y musicales a los distintos lugares del espacio público donde estaban las comunidades. Para compartir con las familias y con los niños y niñas obras de calidad en sus lugares cotidianos. El componente audiovisual se desarrolló en la Cinemateca de Bogotá. Allí se compartieron contenidos creados por productoras de Argentina y Chile. Contenidos propios del programa Nidos y creados por el Ministerio de Cultura de Colombia y su plataforma Maguari. Además, la Bienal contó con una nueva versión del Festival Bebés al Parque. Un evento que reúne más de 20 experiencias artísticas para la primera infancia, obras artísticas, escénicas y musicales, comparsas, actividades del Planetario de Bogotá y el Picnic Literario. Es una gran fiesta que celebra con los niños y las niñas y sus familias las artes al aire libre en la ciudad. Realizar la primera Bienal Internacional de Arte para Primera Infancia en Bogotá es un gran logro para el programa Nidos y para Lidartes. Marca un hito en los aportes desde las artes para el desarrollo integral de la primera infancia en la ciudad. Marca un hito en los aportes desde las artes para la primera infancia en la ciudad.